Quiero volver a encontrarte, quiero volver a mirarte Quiero volver a abrazarte, quiero volver a besarte A veces quiero, bueno, a veces no, casi siempre Verte frente a frente y no verte solo en mi mente A veces de repente, los recuerdos dicen presente Y los valoro, pero con ellos no es suficiente Un día corriente, viaje me fui, como lo hacía siempre Pero cuando volví, no estabas aquí Quizá por siempre te perdí, pero paciente Por volver a verte, seguiré y esperaré a mí La vida me sonríe, no puedo quejarme Así la melancolía no quiera dejarme Así quiera pasar página o no derramar más lágrimas O incluso no dar lástima, no puedo olvidarte Querida madre, donde estés Este hijo tuyo espera que sientas orgullo Si es que acaso tú lo ves, soñé conocer tu vejez Con amor nos criamos, que hasta perros adoptamos Ya tenemos tres Sigo en mi habitación y te quiero contar Que el acordeón de Moncho aún no para de sonar Que Ramón es loco, loco, pero de tanto soñar Y que la música es la única que nos deja escapar Mi hermana Emma poniendo actitud Tiene una hija preciosa y sabes qué Se llama como tú, mi hermana Celes se casó Y ahora vive con su esposo A veces viene, tiene dos nenes muy hermosos Hermosos, como este hogar, bendecido Como hermoso sería tenerte o hablarte al oído Sé que volveré a verte, de eso estoy muy convencido Porque nuestro amor es fuerte y no nos hemos despedido Porque la vida es como un río Que avanza, avanza y no descansa Hasta que el mar le roba todo lo que ha sido Yo no he perdido un ser querido Yo no conozco ese vacío Pero yo uso los zapatos de un hermano mío ¿Por qué yo puedo sentir un hermano? ¿Y por qué un hermano me puede sentir? ¿Por qué hay cosas que a veces todos guardamos? Y si las sacamos podemos vivir Quiero volver a encontrarte Quiero volver a mirarte Quiero volver a abrazarte Quiero volver a besarte Quiero volver a conocer